Muy buenos días, miembros asistentes a este congreso de Alapac. Es un muy grato y un honor para mí que me hayan invitado y quiero comentarles acerca de los enfoques recientes sobre la dirección temprana de la enfermedad de Alzheimer y cuáles son sus fundamentos clínicos. La enfermedad de Alzheimer ha sido un puzzle enorme para la sociedad y para la medicina en general. Y el poder prevenir la enfermedad de Alzheimer aparece como un desafío importante en este momento debido a que no hay una cura en el presente, como ocurre con muchas otras enfermedades crónicas en que no se encuentra la cura, pero hay posibilidad de controlarla. En ese contexto, el poder utilizar biomarcadores y tecnologías que permitan detectarla tempranamente y ayudar a su diagnóstico es una tarea fundamental. Así, el tema de biomarcadores ha estado en la palestra pública durante muchos años, se han hecho muchos esfuerzos. Yo quiero contarles la experiencia nuestra con respecto a eso y qué avances hemos tenido. Lo que les voy a presentar está sumido acá un poco lo que estamos realizando en nuestro Centro Internacional de Biomedicina en el tema. Es algo sobre cuáles son los conocimientos que tenemos sobre la enfermedad de Alzheimer, su epidemiología, las causas. Aparece la proteína Tau y llegamos a la hipótesis de la neuroinflamación que llevó a la teoría en la neuroinmunomodulación que explica las causas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en cuanto a prevención y en cuanto a detección temprana en el área de biomarcadores moleculares? Ahí aparece nuestra tecnología, Alstau. Les voy a explicar algo acerca de la metodología y la variación científica de este método de elección temprana y el apoyo diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer. En este contexto, los logros recientes de nuestro Centro están el desarrollo de tecnologías derivadas de la neurociencia básica y que inciden en diferentes aspectos diagnósticos, uso de biomarcadores para la detección temprana, pero también hemos trabajado en radiofármacos para neuroimagen PET, basados justamente en moléculas que reconocen a la proteína Tau en vivo en el cerebro del paciente. Y también estamos haciendo esfuerzos en todo el área de tratamiento, en enfermedad, con moléculas anti-Alzheimer y también nutracéuticos, los cuales es nuestro uno de ellos, que es el Brain App Diet. Al mismo tiempo, nuestro Centro es muy fuerte en la parte de neurocibología, generó un software de actividad cognitiva, que es generar una plataforma que permite que el paciente pueda trabajar en actividades de estimulación cognitiva. En general, desarrollamos tecnologías innovadoras con una base científica en alto impacto médico. En cuanto a la epidemiología, voy a resumir, solo en dos o tres palabras, para entrar ya en terreno en lo que nos importa en esta conferencia. El impacto global de la demencia se resume en decir que cada tres segundos aparece un nuevo enfermo de Alzheimer. En este momento, la población de Alzheimer en el mundo de alrededor de 50 o 52 millones, como ven en el momento actual. Para el año 2030 se pronostica que va a aumentar esto alrededor de 82 millones y a 152 millones para el año 2050. Todo esto indica que cada 20 años se duplica prácticamente la prevalencia de la enfermedad en el mundo. Esto hace que esto se convierta en una madera epidemia a nivel global, mientras no exista un tratamiento apropiado y una cura en la enfermedad. Los esfuerzos durante muchos años han estado enfocados a entender qué es lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y debido a eso, lo voy a enfatizar ahora, aquí se utilizaron modelos erróneos durante mucho tiempo, e hipótesis que no condujeron a entender bien la enfermedad, hay circunstancias que nosotros planteamos tempranamente la hipótesis del Estado en los años 70. La hipótesis de amiloide cubrió mucho, sobre todo el mercado de la industria farmacéutica, en generación de drogas que habían dirigido en esa dirección, que no son la causa primaria de la enfermedad. Y por lo tanto, eso retrasó mucho el avance de la investigación. En este momento, definitivamente lo voy a decir de forma enfática, gracias a nuestra teoría de la neuroimodulación, se ha abierto un enorme camino para poder generar tecnologías de diagnóstico y también el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En la siguiente, podemos ver nosotros lo que les voy a contar acerca de nuestra idea de señales de daño en la enfermedad de Alzheimer. Cómo las señales de daño vinculan todos los procesos que ocurren río a río a nivel de la microglía en relación con la fosforilación de la proteína tau. Se sabe que la proteína tau es una proteína que se tiene que ser fosforilada en muchos sitios, en conexiones normales de la neurona. Es una proteína fundamentalmente axonal, que es fosforil, es fosforila por sistemas enzimáticos, proteína esquinasa y fosfatasa. Y esa proteína va cumpliendo su rol de estabilizar la estructura de los microtúbulos, lo vamos a ver un poco más en detalle. La relación que podía haber entre esta fosforilación de la tau y el comienzo de la enfermedad de Alzheimer no se llegó a entender hasta que nosotros logramos conectar lo que ocurre a nivel de la microglía y nos dimos cuenta que el principal factor desencadenante de la enfermedad es la neuroinflamación. Esta es el índice central. En la medida en que podamos controlar procesos neuroinflamatorios, vamos a estar controlando no solamente la enfermedad de Alzheimer, hemos visto que en Parkinson, en escritosis lateral enrotrófica, o también en la enfermedad de priones, están involucrados señales muy parecidas a las que ocurren en la enfermedad de Alzheimer y procesos neuroinflamatorios. Y la neuroinflamación, ¿de dónde viene? Viene de fenómenos de inmunidad en lata, en que la microglía con papel central. Estas células de la microglía que existen en el cerebro, varios cientos de millones de células de microglía, pueden significar una activación por estas señales de daño. Es decir, la secuencia sería activar, manejo de las señales de daño, activarían la microglía, la cual se le daría factores proinflamatorios, que luego llevarían a la cofibrilación de la enfermedad. Y el desentrañar todas esas cascadas de señales auriculares nos tomó alrededor de 20 años. En la próxima vamos a ver cuáles son estas señales y cómo se producen. Primero vamos a hablar de la proteína Tau, co-descubierta en nuestro laboratorio en Denver, en Estados Unidos. Nosotros la llamamos inicialmente LMW, proteína de bajo molecular MAC. Investigamos la MAC, la población con los microtúbulos, y en ese entonces logramos identificar una proteína de bajo molecular que cumplía las funciones de estabilizar los microtúbulos e inducir el desamblaje de las moléculas de tubulina en microtúbulos. La estructura de los microtúbulos se llegó a entender bien en ese entonces y nos permitió entender cómo se movilizan vesículas con transgresores a lo largo del tracto, que significa los microtúbulos, mediante los motores celulares y la Tau fue un rol fundamental en estabilizar la estructura de microtúbulos durante el tráfico de esa sustancia hacia la parte distal de la neurona, ese es el expreso ináptico, ¿no es cierto? Y en cuanto a la estructura de Tau, logramos entender nosotros que había cuatro sitios que llamamos sitios de secuencia repetitiva en la proteína Tau, que son los sitios con los cuales Tau se une al microtúbulo. Acá está una secuencia, ¿no es cierto?, de lo que es la Tau normal, la Tau que se fosforila anormalmente, esta fosforilación ocurre siempre en el residuo de serina y trebonina 202, y 205 de la proteína, mediante una enzima que es la CDK-5. Estas fosforilaciones anómalas de la proteína Tau patológica hacen que la proteína desee de cumplir su función, que es el microtúbulo, y como consecuencia de eso se produce un desensamblaje de los microtúbulos. Y la Tau empieza a correr con vuelo propio a auto-polimizar, formando polímeros, ¿cierto?, unión, Tau, 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 hasta formar polímeros anómalos, que son los filamentos pareados helicoidales, y luego los ovillos neurofilidales. Ahí están con la sigla PNG de los filamentos pareados helicoidales, y eso lleva finalmente a la muerte neuronal y a la demencia. Esa es la secuencia del importantísimo error que fue la Tau, cuando se convierte en una Tau normal, que es fundamental en la actividad tonal, a una Tau patológica. Cabe se notar que en un análisis que se hizo, no está el sonoro acá, pero se lo explico yo, el sonoro estaba en inglés en todo caso, de cuáles han sido los descubrimientos más importantes del siglo XXI, de lo que va de este siglo, en los 20 años, que me han dado dos décadas. Plantean acá en este estudio que el encontrar una vacuna universal para la gripe, el humano ha sido un paso importante en la historia de la medicina. Encontrar agua en Marte, a nivel, no sé si esto, de los estudios astrofísicos, que ha sido también un hallazgo importantísimo, pero también estos estudios revelan que la proteína Tau, que mata a la célula nerviosa, es uno de los hallazgos más importantes que ha habido en este siglo, en la cual nuestro grupo ha tenido una construcción importantísima, en que nos estudian cómo ocurre este efecto tóxico de la proteína Tau en el cerebro, y que va finalmente a envenenar la actividad neuronal, y por lo tanto, tener efecto, ¿no es cierto?, en la parte cognitiva y otras funciones del cerebro. El Alzheimer no solamente se refiere a la parte cognitiva, se refiere también a los estados de ánimo del paciente, y se refiere también a lo que es la empatía. Uno de los temas en el Alzheimer es tratar de controlar la apatía, bueno, son elementos que hay que considerar a la hora de poder entender que lo que es la enfermedad del Alzheimer. En la siguiente podemos ver el resumen de nuestra teoría, bueno, relativamente rápido, honesto, para entrar al tema de biomarcadores, porque esto es fundamental para poder entender cómo se lograron desarrollar nuestros biomarcadores. La teoría de la inmunomoración planteada en un paper de la New York Academy of Science en el año 2009, y en un trabajo de Fernández, y colaboradores del 2008, plantean, ¿no es cierto?, que estas señales de daño afectarían la superficie de la microbrilla, a la membrana, intentando señales a través de ciertos receptores, como por ejemplo, receptores, TOR-LiR-Receptor, PRIDE, Rage, TLR4, que es un tipo de TOR-LiR, etcétera, etcétera, y esta activación cambiaría la parfología de las células de la microbrilla, llevando finalmente, ¿no es cierto?, a la liberación de factores de transcripción, como en esta capa beta. Estos factores de transcripción a nivel del genoma celular van a activar ciertos genes, genes productores de factores proinflamatorios como el TNF-alfa, interleuquina B, interleuquina 6. O sea, hay una sobreproducción neuronal de este tipo de factores proinflamatorios. Estos factores proinflamatorios van a embeber la neurona en el hipocampo, en el tejido hipocampal, donde está la parte más importante del fenómeno de tipo cognitivo, y eso va a redundar en una activación de esta enzima y que lo mencioné, que es la CDK5. Además, encontramos otra enzima, que es la Gs, K3-beta, que es un fotito en la zona del calocio determinada de la proteína TAU, y también es relevante en este tipo de fosforilaciones anómalas en la proteína. Es decir, hay dos enzimas claves, la CDK5, la que es la catarrea, trabajo que nosotros encontramos a finales de los 90, en el año 96 y 97, y que produjeron un revuelo a nivel mundial en la gente que está preocupada en la neurociencia. Por eso, encontramos la clave de cuáles eran los sistemas enzimáticos que fosforitaban a la TAU. Y eso permitió un salto importante para entender cómo poder controlar este tipo de fosforilaciones anómalas en la proteína. Luego, si seguimos en este ciclo de efecto vicioso que es la teoría, la producción finalmente de un fenotipo de neurodegenerativo de las células, formación, liberación de los PFF cuando la célula se rompe, muere, ¿no es cierto? los ovillos neurofibrilares que van a reentoxicar a la microglía activándola en la célula. Por lo tanto, es un mecanismo de feedback positivo, altamente pernicioso que lleva al continuo de la neurodegeneración. Eso es lo que resume nuestro modelo de la neurodegeneración que es la base para entender la patogénesis de la enfermedad del Alzheimer. Y de ahí pasamos a entender en la siguiente diapositiva cómo podemos de alguna manera generar herramientas para prevenir la enfermedad del Alzheimer. Ya que los caminos de la cura siguen largos, podemos aceptar en la prevención. Hay una serie de publicaciones nuestras en los últimos años que muestran cómo podemos actuar en forma preventiva, factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la longevidad saludable, la hipervención de trastornos como el Alzheimer, realizar ejercicio físico de manera habitual, pero el fundamento es la liberación de factores tróficos como el BDNF, en cuanto a la infección en hábitos de la hipercación saludable, dieta de tipo antiinflamatoria, consumir alimentos ricos en omega 3, minerales como el selenio, magnesio zinc, vitaminas naturales antioxidantes, la estimulación cognitiva y vida intelectual activa, la parte social, según el decálogo de la sociedad de neurología, también es algo muy importante a la hora de entender bien cómo poder prevenir este tipo de enfermedad y en los pacientes que están con un Alzheimer leve, también es importante para retardar el avance pernicioso de la patología, actividades que estimulen la memoria, todo lo que es actividad intelectual, vida social, etc. Pero hemos visto también que la meditación es fundamental en cuanto a la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Eso se basa en estudios también de Elizabeth Rambl, premio noven de medicina, obtuve el premio noven justamente por hacer estudios en grupos de meditadores, gente que hacía mal por largo tiempo, durante un año, y observó cómo cambiaron los telómeros de estos sujetos. Encontró, por cierto, que los telómeros se alargaban en la medida que la persona meditaba, y se podía controlar el proceso de envejecer. El envejecer se hace más acelerado en la medida que los telómeros se van acortando, pero se acortan por cada viso celular hasta llegar a la muerte. Ahora, al hacer meditación diaria, los telómeros tienden a alargarse, y eso permite una salud no solamente a nivel cerebral, sino que a nivel de todo el organismo, de todas las células de la muerte. Por otro lado, la medicina china, especialmente el xicún, es un elemento importante porque también tiene que ver con el alargamiento de los telómeros, o la activación de las telómerasas, que es la enzima que repara los telómeros que se van acortando. Desde ese punto de vista, todo esto tiene fundamento científico y está en dos publicaciones recientes en el turno de los ACVC. Tanto es así que en Suecia, en las políticas públicas para la salud, está usando el modelo nuestro de medicina preventiva para la enfermedad del Alzheimer, basado en estos principios. En la siguiente, entramos ahora de lleno, ¿no es cierto?, a un elemento que es importante, importantísimo, en cuanto a la prevención de una enfermedad del Alzheimer. Si vamos a detectar tempranamente los cambios de químicos que están ocurriendo en el cerebro de un paciente con la enfermedad del Alzheimer, vamos a poder intervenir oportunamente y vamos a poder controlar estos procesos. Por lo tanto, prevenir en cierto modo el comienzo de la enfermedad del Alzheimer o retardar su avanza. Desde ese punto de vista, lo que es importante es señalar lo siguiente, que durante el proceso largo que es la enfermedad del Alzheimer, a nivel molecular, estamos hablando de 20 años o más incluso, ocurren una serie de alteraciones de química que llevan a la óleos de medicación de la proteína tal. Estos olivocanes se van formando en el cerebro en el hipocampo y después se entienden ya a otra estructura de la corteza entorrina, por ejemplo, en el cerebro y lo cual finalmente conduce a lo que es la enfermedad del Alzheimer y asintomática. Pero a nivel asintomático pasan muchísimos años en que la persona no tiene síntomas. Va al especialista, al neurólogo, el neurólogo va a detectar que la persona está absolutamente sana desde el punto de vista cognitivo, el neuropsicólogo hace su trabajo también ahí, pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el cerebro están ocurriendo cambios que no se detectan, ¿cierto? La consulta médica, pues sí, y tampoco se detectan por las que no recién en el neuroimagen. Vale decir acá que hay avance importante en el PET, en el PET, ¿cierto? con todos los radiofármacos que se usan para el amiloide y más recientemente de TAU, pero eso detecta simplemente la situación puntual de los cambios morfológicos que ocurren cuando la persona ya tiene síntomas, pero no detectan normalmente los cambios que están ocurriendo en etapas anteriores que ocurren ya a nivel molecular, no detectados fundamentalmente por tecnologías de neuroimagen. Entonces, desde ese punto de vista es importante detectar esos cambios. ¿Y qué lo detecta? Marcadores moleculares. Vamos a entrar un poco en el tema marcadores moleculares, que es un tema largo en que ustedes van a la literatura y van a contar. Yo diría no siento, sino que en miles de trabajo de grupos que han tratado de generar un buen marcador en sangre, en saliva, en diferentes fluidos del organismo, pero que no han tenido éxito. El primer marcador validado clínicamente lo producimos nosotros, aquí está el paper, neurobiológico en el faking, con el doctor Lavado, el doctor Faría y el doctor Patricio Fuentes. Esto fue en el año 2006, en que medíamos la relación entre el fosfotau y el péptido a beta-142 en el líquido de suferraraquí, mientras sube el fosfotau en relación al grado de avance del deterioro cognitivo y la demencia, baja el abeto-142 en el líquido de suferraraquí, sube tau, baja beta, eso hace que la relación tau-abeta aumente drásticamente en forma correlativa al avance del deterioro cognitivo. Este es un método que tiene sensibilidad de un 78%, especificidad de alrededor de 81% de 23%. Más que eso en los biomarcadores es casi imposible de obtener. Y es el método que ha sido utilizado durante, diría yo, más de 20 años en diferentes laboratorios de todo el mundo. Está aprobado por el EMA-J, aprobado la FDA que ha sido utilizado en todos los laboratorios, pero no es un método que lo usen en clínica en Chile porque es demasiado caro por el lugar y porque es invasivo, ¿no? Es un excelente método de detección con alta sensibilidad, pero es caro y es muy invasivo. Entonces, en los casos en que medita un estudio, ¿no es cierto?, con ciclos de farraquillo, es recomendable, pero no en una rutina de detección, ¿cierto?, en un sistema con riesgo de Alzheimer o con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, lo utilizan en todo el mundo. Este es el descubrimiento nuestro utilizando anticuerpos que marcan la proteína tau fosforidad patológicamente que son el AQ8, el BF1 que nos donó en esa época Peter David, recientemente reyecido, un gran investigador de Alzheimer. Es posible ver, por cierto, en pacientes con MCI y con tesoros cognitivos leves o con enfermos de Alzheimer cómo hay un aumento significativo en los niveles de esta forma fosforilada de tau. Y sin embargo, con tau 1 uno reconoce la tau no fosforilada, esos niveles de tau no fosforilada disminuyen en el líquido césped relativo relativo de estos pacientes. Y este estudio permitió establecer esta tecnología en la que se usa y se considera como gol estándar. Gran parte de los investigadores que investigan nuevos biomarcadores moleculares utilizan nuestro método del líquido centro relativo como gol estándar. En la siguiente vamos a entrar ya en materia de lo que es el marcador no invasivo que hemos generado recientemente que se denomina Alstau para lograr un tratamiento de tau es esencial diagnosticar tempranamente el Alzheimer eso lo asume lo que tenemos hasta el momento y Alstau permite una descripción hasta 10 años antes de los síntomas. Este ha tenido un gran revuelo enmarcado en nuestro puesto que cuando fue publicado han habido dos publicaciones anteriores del paper que salió en el año 2016 cuya primera autora es Andrés Lachez que es la autora de Andrés que apareció en el Science Daily que es una revista vinculada a la revista Science y que resume los hallazgos más importantes que es la investigación médica donde dice prometedor descubrimiento de un método no invasivo a detección temprana de la enfermedad de Alzheimer de Utero pueden ver sujetos normales que tienen solamente la forma de bajo por su molecular de tau y no la de alto por su molecular ¿qué significa esto? significa que lo que detectamos nosotros es lo siguiente en la plaqueta de la sangre en la plaqueta después de varios estudios llegamos a esa conclusión encontramos que está una variante de la proteína tau en su forma no oligomérica forma nativa en pacientes normales pero en la paciente del Cyber encontramos que hay una variante oligomerizada agregada a la proteína tau puede ser víveros de trámeros de la proteína tau y esa variante la llamamos de alta por su molecular y llegamos a regular un algoritmo que es la relación entre la variante de alta por su molecular que ustedes ven arriba está marcado en este círculo en rojo en relación a la tau de bajo por su molecular que tiene un peso de alta de 60 kilos de alta esta relación es la que nos indica el grado de avance de la demencia ¿por qué le digo eso? porque como todo en estudio en esa publicación en esa tradición por neuro psicología y por neuro imagen ¿cómo estos cambios en el algoritmo de alta por su molecular de la razón de bajo por su molecular cambiaban con los cambios que se detectaban por neuropsicología y por neuro imagen? hay una correlación perfecta es decir lo que estábamos viendo nosotros en esta muestra de plaqueta después de obtener la plaqueta de la sangre era correlativo a lo que estaba ocurriendo en el cerebro al paciente lo que estaba ocurriendo en el cerebro era realizado por neuro imagen era realizado por métodos que ofrece la neuropsicología usando varios tipos de test neuropsicológicos entonces todo eso nos indicaba que era un embarcador confiable y lo cual después de varios estudios clínicos llegaba a ser validado universalmente nuestro descubrimiento de esta proteína plaquetaria discrimina claramente esta enfermedad de Alzheimer y el control normal ustedes pueden ver a la izquierda se trata el control y la relación de la A-TAU de alta por su molecular en relación a la A-TAU de bajo por su molecular tiene un valor referente de 1 en circunstancias que el paciente con Alzheimer en el promedio era de 3 aumenta alrededor de 3 veces esta relación al pasar un control de la enfermedad de Alzheimer aquí abajo están las publicaciones más importantes del trabajo de Gonzalo el doctor Gonzalo Faría que analiza que los patrones plaquetarios de la A-TAU se correlacionan con el estatus cognitivo de la enfermedad que es lo que le acabo de decir y el otro trabajo de Andrés Lachielski y colaboradores con Leonardo Guzmán indica que la A-TAU plaquetaria se correlaciona con atrofia cerebral de ciertas áreas del cerebro no entran en todo el detalle neurológico de esto pero ustedes pueden ver ahí por resonancia magnética en pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer y eso nos indicó que el marcador tenía un correlato respecto a lo que está ocurriendo a nivel cerebral en el paciente y lo que se puede detectar en el diagnóstico de su capacidad cognitiva de psicología ¿cuál es la metodología? esto ya es de interés para los que hacen bioquímica clínica ¿no es cierto? el paciente se toma sangre venosa luego centrifugaciones se obtienen las plaquetas ¿no es cierto? el pelo de plaquetas puede ya ser cambiado a un laboratorio para ser conservado pero antes tiene que ser todo un procedimiento continuo que tiene que hacerse en el momento ¿no es cierto? por eso es importante que los laboratorios que tomen la muestra de sangre tengan el kit los dispositivos para poder hacer toda esta primera etapa luego eso puede ser conservado en un físico de menos 80 grados para ser posteriormente analizado mediante Western Blood ¿no es cierto? acá está indicado el método de Western Blood y utilizando los anticuerpos apropiados aquí me voy a detener a hablar para poder lograr este método usamos inicialmente un anticuerpo denominado TAU-5 y TAU-5 reconoce la TAU-fosforilada la TAU- estos agregados de la proteína TAU- en las muestras de los pacientes luego de eso generamos un anticuerpo propio contra la TAU-plaquetaria para eso tuvimos que purificar dentro de grandes cantidades de sangre la TAU-de-paqueta y esa TAU-de-paqueta permitió inmunizar ratones para los senos y generar un anticuerpo monoconal propio y ese anticuerpo monoconal nuestro se llama TAU-51 es uno de los hibridomas que hemos tenido entre varios otros nosotros los tenemos para futuras investigaciones entonces TAU-51 es el hibridoma que secreta el anticuerpo que utilizamos para reconocer esta TAU-paquetaria y la forma de bajo peso molecular y de la extracción molecular es una metodología esta resumida de acá la extracción de TAU-de-paqueta la toma de muestras entonces se centrifuga en la primera etapa 250 revoluciones por 10 minutos todo esto a 24 grados de temperatura ambiente y se recupera la fracción plasmática que contiene la plaqueta se descartan glóbulos rojos glóbulos blancos no es cierto células sanguíneas que no es más pesada y se obtiene una fracción plasmática hasta la plaqueta luego se centrifuga a mayor velocidad de 1250 por 10 minutos a 24 grados y se guarda el sobrenadante entonces se le adiciona el glóbulo de amonio para obtener un pelle que es la proteína plaquetaria y se deja reposar por 5 minutos luego la centrifugación a mayor velocidad se elimina se queda con el pelle y se elimina el sobrenadante este pelle está suspendido se centrifuga el sobrenadante que tiene otras proteínas de pureza y luego unos costes diminuidores se puede guardar hasta por meses no es cierto hasta su posterior análisis en el laboratorio este es el procedimiento que nosotros nos recomendamos para poder estudiar hasta ahora para eso nos desarrollamos un kit tenemos el proyecto nuestro colaboración con dos grandes centros uno que es Valtek que es la empresa que fabrica aquí que tiene los contactos para obtener muestras de todos los laboratorios clínicos del país y por otro lado está también el laboratorio IMALAB del doctor Guilo en la hospital de la fuerza aérea de Chile en donde estamos empezando a hacer los análisis para el servicio que se va a entregar después a toda la población en la mayoría que lo requiera por lo tanto es importante y de hecho hay un gran interés en la gente por saber no es cierto si están en algún estado en el general sangre y también para toda la comunidad médica pensamos hacer un adentamiento avanzado del uso del marcador y cómo manejar los resultados de esto y aquí comercial se entrega le dejan quedarlo gratuitamente a todos los laboratorios clínicos del país y esto lo estamos haciendo en una parte experimental con un proyecto frontel con el hospital José Joaquina Ibra en el laboratorio dirigido por la doctora Vial en eso es importante enfatizar no es cierto que ha sido una colaboración muy fructífera y en el tiempo de pandemia con todas las dificultades hemos logrado mantener la carta GAN y cumplir con los plazos de la toma de muestra el procesamiento y finalmente los análisis en un grupo de pacientes para poder obtener resultados que nos permitan ya ver la parte operativa de cómo funcionaría el marcador en el servicio clínico todo medicina basada en la evidencia una tecnología validada por cinco ensayos clínicos no es uno sino que cinco ensayos diez publicaciones científicas que avalan la aplicación diagnóstica todo esto en revistas de alto impacto presenta un altísimo nivel de desarrollo y hemos generado un laboratorio central que yo les acabo de contar en el hospital de la fuerza de Chile para prestar servicios de protección para todo el país todo esto lo pueden ver en el sitio de nuestro centro que es biomedicina y cc.se en la siguiente resumiendo los estudios clínicos aquí hay cuatro el estudio número quinto lo estamos comprensando ahora con este proyecto de fronteras que no ha terminado todavía pero los estudios anteriores están resumidos aquí sujetos controles el edad promedio de los pacientes a nivel educacional el GDS de los controles 1.15 1.25 fue uno de los test que usamos en el estudio usamos otros también no solamente el GDS pero se menciona preferentemente el GDS para asumir demográficamente la estadística los pacientes con Alzheimer sin embargo pacientes de la misma de la promedio similar a la anterior un nivel educacional de 8 o sea aquí 11 años hay una pequeña diferencia pero la relación entre el algoritmo de alto peso molecular y bajo peso molecular de TAU en relación los controles eran de 0.89 y subía a 2.87 en los pacientes con enfermedad de Alzheimer en este estudio fue el leve moderado y algunos pacientes un estado ya más avanzado de la enfermedad el estudio de P el estudio estadístico mostró que la diferencia con los controles era altamente significativa 0.001 el área bajo la curva ROC 0.8 lo cual indica que es un estudio estadísticamente significativo acá alrededor de 0.065 0.07 se acepta como un área ROC interesante desde el punto de vista de la especificidad y la sensibilidad al método el punto de corte está indicado acá también para saber cuál es el punto de corte entre los pacientes del paso de control sano a la paciente con la enfermedad de Alzheimer se muestra la sensibilidad en cada uno de los estudios también en la siguiente una tabla demográfica que resume los estudios con los dos anticuerpos no solamente hicimos estudios con el TAU-5 pero los estudios iniciales cuando no teníamos el TAU-51 y hace un par de años tenemos el TAU-51 y el que estamos usando ahora el sujeto control el sujeto con la enfermedad de Alzheimer se ha indicado acá toda la parte demográfica edad nivel educacional y los valores de este algoritmo 1.023 y 1.1 en el caso de los controles subía 1.2 1.21 cuando el TAU-51 y 1.53 vale la pena decir como lo vemos en la siguiente de la efectiva en cuanto a la sensibilidad y especificidad de acuerdo a la curva roja el área bajo la curva roja era en el caso del TAU-51 al anticuerpo nuestro producido por nosotros contra el TAU-51 0.73 una sensibilidad de 68.42 y una especificidad de 35 que es óptimo para un marcador la B muestra la curva roja ella con el anticuerpo TAU-5 que es el anticuerpo comercial felizmente en una época nos obtuvimos la posibilidad de usar TAU-5 en los inicios del anticuerpo cuando estaba el doctor Binde un gran colaborador nuestro que falleció hace un par de años y él nos suministraba continuamente TAU-5 ahora es un anticuerpo que se puede encontrar en varias casas comerciales que proveen de zonas inmunológicas entonces en conclusión nuestro anticuerpo ha funcionado mejor en términos de especificidad sensibilidad de acuerdo a la curva roja que el anticuerpo comercial y es que estamos usando ahora como método de rutina para hacer los estudios en pacientes en el siguiente por otro lado por otro lado vale la pena destacar que hemos hecho estudios también en plasma no solamente la plaqueta si salimos de la plaqueta y nos vamos ¿qué pasa ahora si tomamos muestras de plasma? muchos estudios habían concluido anteriormente que no era posible detectar la TAU-1-51 nosotros con nuestro anticuerpo con ALTAU-51 podemos detectar la TAU-1-51 y no solo detectarla sino analizar el algoritmo de relación de ALTAU-1-2 de alto peso molecular en relación con el de abajo de peso molecular en pacientes con Alzheimer que la significaría superior a los individuos sanos de acuerdo de lo estadístico que era un P menor o igual a 0.05 en Western Blot representa las muestras de plasma eso es en A y en B la relación de variantes de alto peso molecular y bajo peso molecular como les acabo de decir es mayor en la enfermedad de la CEME que en el control es decir esto abre la puerta a un nuevo método usando SOO plasmática y ese método está en desarrollo ya tenemos un par de publicaciones sobre él en relación a su aplicabilidad mediante método de LISA y nosotros usamos Western Blot como se usaba el método de ALTAU usando LISA la diferencia es que este es un método rápido de detección de usar LISA pero que no cubre todo el espectro del deterioro cognitivo. O sea, nos indicaría si la persona tiene daño cognitivo o no tiene. En circunstancias que el método Alstau, que es el método patentado y que vamos a utilizarlo en el laboratorio clínico, el centro que estamos montando, es un método que permite un barrido completo de los estados cognitivos del paciente, lo cual es una herramienta de diagnóstico importante para el neurólogo, el queriatra o el psiquiatra que está analizando el paciente. Ahora, por supuesto, y acaba de destacar que un biomarcador como los que hemos desarrollado nosotros y otros, no son el método diagnóstico per se, sino que el diagnóstico final lo da el médico tratante, obviamente. Es un elemento de referencia importantísimo, sí, a la hora de poder tomar una decisión con respecto al diagnóstico. Ustedes saben que diagnosticar el Alzheimer no es tarea fácil y cada vez se insiste más en la necesidad de utilizar todas las tecnologías disponibles para tener cada vez un diagnóstico más certero, sino que no existan errores para que son importantes a la hora de indicar el tratamiento adecuado del paciente. Este método ha estado en contraposición a los métodos que se han desarrollado, avanzan últimamente, incluyendo incluso métodos para la proteína TAU, pero que utilizan la espectrometría de masa que son altamente complejos y de muy alto costo. Estamos hablando de un método como el nuestro en el bajo costo comparado con el método usando nuestro tratamiento de masa en Estados Unidos, en la química mayor y de otros, que son valores sobre 1.500 dólares en el examen. De este modo que eso no se compadece con la proteína nuestra. El método nuestro parece apropiado a la proteína nuestra, es sensible, es gran, fácil de operar, de bajo costo. Y la idea es que no solamente sea aplicable en Chile, sino que varios laboratorios del resto del mundo están interesados en comenzar su aplicación pronto, utilizando el no-pro de nuestra tecnología. Esto permitió, ¿no es cierto?, que hay varios reportes en la televisión y en la prensa sobre lo que significaba este gran avance en la investigación, destacando a nuestro grupo en el Centro de Investigaciones de Biomedicina, y la participación del Dr. Fuentes, que es un médico tratante que ha participado desde el comienzo en todos estos estudios. El test permitiría diagnosticar 10 años antes el desarrollo de la enfermedad, visualizando los cambios de químicos, como les explicaba, fundamentalmente, oligómonos de la proteína tau, que estaba estadio muy temprano de la enfermedad. En la siguiente, un resumen de lo que es nuestro laboratorio de Neurociencia y Medicina Funcional, que está localizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Yo soy profesor pedular de Neurología, en la Facultad de Medicina Oriente, y al mismo tiempo profesor de Neurociencia en la Facultad de Ciencias, donde está nuestro Neurociencia Lab. Esa foto muestra a algunos de los investigadores de este centro. Y el Dr. Perri, que es un colaborador muy estrecho en nuestro, uno de los grandes líderes de investigación en el Alzheimer en el mundo, está muy ligado siempre a nuestra investigación. El equipo incluye a la Dra. Calfio, que es la directora de proyectos de nuestro centro, Leonardo Guzmán, que es un asterisco, porque es el que participó más directamente, en la parte técnica de toda esta metodología. Y yo, en serio, el Dr. Faría, finalmente el Dr. Fuentes, el equipo entre los colaboradores, y el Dr. Perri, a nivel internacional. Y el equipo está manejado por Contanza Nochoni, que maneja toda la parte gestión, que ha sido un trabajo arduo, ¿no es cierto?, para poder gestionar y coordinar todos los estudios en este marcador. Y dar su implementación, que es lo que estamos en esta etapa desarrollando. Muchísimas gracias, espero que les haya dado alguna información importante, que pueda ser útil para una próxima discusión sobre la materia y el conocimiento de esta nueva tecnología al Estado. Muchísimas gracias, doctora Vial. Muchísimas gracias a los organizadores del Congreso de la PAC. Esperamos vengan muy pronto. Gracias. 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 Gracias.